Terror y nada más Presenta Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a un nuevo contenido en vuestro canal favorito dedicado al horror cósmico, Jogs Osocery. Espero que estéis todos y todas bien y que disfrutéis de los contenidos interesantes a la par que espeluznantes que trato de traeros a este canal. Si al acabar este contenido os ha gustado, no olvidéis dejar vuestro me gusta y suscribiros al canal. Es importante para que nuevos adeptos a las artes oscuras puedan unírsenos y disfrutar de todos los contenidos de este canal tal como lo habéis hecho vosotros y vosotras, creciendo así nuestra comunidad en torno al horror cósmico. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera entrada de esta sección de nuestro canal, nuestra enciclopedia universal sobre los mitos de Cthulhu, creados por Lovecraft sobre todo y apoyado por su denominado Círculo de Lovecraft. En esta enciclopedia y basándome en mis propios conocimientos sobre el tema y las referencias informativas a las que he podido tener acceso sobre cada concepto, criatura, localización u objeto mágico al que dedique cada contenido, pretendo que tengáis una referencia clara y apasionada de toda la mitología lovecraftiana, además de ciertos conceptos o aportaciones posteriores a él y su círculo. Como no podía ser de otra forma, comenzaremos nuestra primera entrada en esta enciclopedia explicando el concepto de mitos de Cthulhu, que se engloba en él y cuál es el origen del mismo. ¡Comenzamos! Con el término mitos de Cthulhu, se denominan todos los cuentos y relatos de temática terrorífico-fantástica creados por Howard Phillips Lovecraft, sus colaboradores y sus seguidores, lo que se suele denominar en el argot literario como ciclo narrativo sobre una temática determinada. En nuestro caso, esa temática sería el horror cósmico. Con la muerte prematura de Howard Phillips Lovecraft, de cáncer intestinal el 15 de marzo del año 1937, todas sus obras aparentemente inconexas entre sí, pero con notables características comunes, quedaron sin un futuro claro, o más bien iban a quedar condenadas al olvido. La literatura de horror nunca ha sido consumida por las masas, y este tipo de historias truculentas sobre seres espaciales que Lovecraft escribía, no fueron una excepción. Lovecraft, además de leer y escribir mucho, se carteó con muchos otros escritores, de los cuales algunos también escribían este tipo de historias, en muchos casos por imitación o divertimento. Uno de sus amigos o discípulos más allegados, August Terleth, se haría con los derechos de autor de los relatos de Lovecraft a su muerte, y los publicaría para deleite del mundo entero bajo su propia editorial, Arkham House, creada inicialmente para ese cometido, y los reuniría bajo el nombre de los mitos de Cthulhu. Sin embargo, como curiosidad, se sabe que Lovecraft no estaba de acuerdo con este término para englobar su mitología, y prefería la denominación Yoxozería, haciendo clara alusión a la deidad primigenia Yoxozov, el todo en uno, la puerta y la llave, que consideraba la deidad más importante y peligrosa dentro del panteón de sus deidades creadas. No obstante, hay que decir a este respecto, que a la muerte de Lovecraft, el albacea de toda su obra literaria no fue Derleth, sino a Robert Barlow, antropólogo mexicano amigo del autor en sus últimos años de vida. Por otra parte, la heredera legal de los escritos de Lovecraft, fue Ann Gamwell, su único familiar vivo por aquel entonces. August Derleth y Donald Wandrey, creadores de la nombrada editorial Arkham House en 1939, presionaron a la pobre tía Ann, para que les cediera los derechos de autor de las obras de Lovecraft, para darle un mayor empaque comercial a la misma, cosa que consiguieron posteriormente. Y aunque los métodos usados por Derleth y Wandrey pudieran ser dudosos, el empeño que pusieron en hacerse con esos derechos de autor, han permitido al mundo conocer la obra de Lovecraft, como la conocemos hoy en día. Ya que Robert Barlow, el albacea de sus escritos, se limita a donar la mayoría de ellos, a la biblioteca John Hay de la Universidad de Brown. Quizás no fue tan ética la forma de actuación de Derleth y Wandrey respecto a la sesión de derechos de autor de las obras de Lovecraft, sobre todo en el caso de Derleth, el cual se enfrentó a numerosos litigios judiciales por este tema. Volviendo al concepto de mitos de Cthulhu, la elección por parte de Derleth y Wandrey del término mitos de Cthulhu, se debió a un criterio netamente comercial. Derleth pensaba que por el aspecto más común respecto al ser humano de la deidad primigenia Cthulhu, creada por Lovecraft, era más fácil que los compulsivos consumidores de este tipo de literatura se identificaran rápidamente con ella a nivel global y no con otras más abstractas como la susodicha deidad primigenia, Yoxosov, preferida por Lovecraft. Incluso otra deidad primigenia, Hastur, el Rey Amarillo, fue barajada por el autor en este sentido, pero fue descartada por el propio Lovecraft. La elección de la denominación para este conjunto de relatos de horror como mitos de Cthulhu fue acertada a nivel comercial a mi juicio, de eso no cabe duda. Se han creado alrededor de esta deidad creada por Lovecraft libros, figuras, peluches y un largo etcétera, lo cual ratifica el éxito de dicha elección. Al margen del ámbito comercial del asunto, ha habido una gran polémica e incluso persiste hoy en día entre fanáticos lectores de los cuentos que creó Lovecraft, entre los cuales me incluyo, en cuanto a la clasificación que Derlef realizó de las deidades mostradas por su amigo en sus creaciones. El primer error cometido por Derlef a mi juicio y el de muchos otros especialistas en la temática del horror cósmico fue clasificar a las deidades del panteón lovecraftiano, calificándolas como buenas y malas, lo que choca directamente y sin paliativos con la concepción de los mitos que Lovecraft tenía, en la que esta división es inaceptable. Las deidades existentes que para nuestra desgracia y horror son muchas, no son ni buenas ni malas. Para esos monstruos, nuestra raza y el resto de razas del universo somos insignificantes seres inútiles con los que no vale la pena perder un solo segundo de sus existencias infinitas, siendo totalmente prescindibles en el universo del que todos formamos parte y todo ello sabiéndose esas enormes criaturas extraterrestres muy superiores al resto. De hecho, solo nos quieren para manipularnos con el fin de conseguir llevar a cabo sus planes sean cuales sean el carácter o los objetivos de los mismos e incluso por mera diversión. Derlef, por otro lado, era cristiano, lo que sin duda fue determinante para que denominase a las deidades arquetípicas como deidades buenas y a las deidades primigenias como deidades malas. Las deidades exteriores quedaron indefinidas en cuanto a su bondad o malignidad, aunque como veremos en otro contenido del canal, se puede decir que serían aliados de las deidades primigenias en su batalla eterna contra las arquetípicas. Estaréis de acuerdo conmigo en que calificar a criaturas del cosmos superiores a todas las razas que lo pueblan en poder y capacidad destructora con adjetivos humanos es un error de bulto. Derlef, no contento con esta primera y polémica clasificación, reunió a las creaciones principales de Lovecraft en función a las fuerzas de la naturaleza y os pondré algunos ejemplos. No os preocupéis si no os suenan ahora mismo los nombres de los odiosos dioses que voy a comentar. A lo largo de los próximos contenidos futuros, os hablaré largo y tendido de todas ellas. Tendríamos por ejemplo a Cthulhu o Daegon como deidades de agua, Yovnikurath o Chaknarfaung de tierra, Hastur e Izaqua de aire, y finalmente Caja o Abhumzav de fuego. Nuevamente se trata de una clasificación artificiosa y sin sentido, contraria a la filosofía y la realidad existente detrás de las creaciones en este ámbito por Lovecraft. Desde todo punto de vista es una insensatez nuevamente clasificar a deidades que están por encima de cualquier raza del universo y que arrigen y moran en gran medida bajo leyes caóticas y antinaturales con fuerzas naturales de la tierra, regidas por leyes definidas y claras, por más que sus aspectos monstruosos en algunos casos puedan recordarnos características humanas. Y esto es todo lo que os tengo que comentar hoy sobre el término mitos de Cthulhu. Espero que os haya resultado esclarecedor e interesante. Nos vemos en un nuevo contenido de esta enciclopedia universal de los mitos de Cthulhu, solo aquí en tu canal de horror cósmico favorito, Yoh Sohozeri. No olvidéis dar me gusta a este contenido y suscribiros al canal activando la campanita para no perderos nada, si aún no lo habéis hecho. Nos vemos muy pronto amigos y amigas. Ya, ya, cazó lo fang. Gracias. 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 Gracias.